Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es NetherDraker13 y esta vez estamos en lo que viene siendo la simulación, mi simulación de la final del Mundial Femenino Francia 2019 entre Estados Unidos y Holanda, partido que se juega hoy a las 5, horario español. Antes de nada tengo que decir que esto no está en live, lo estoy grabando por encima, así que voy a dar mis opiniones sobre este Mundial Femenino. Antes de nada, pues momento de los himnos, así que voy a guardar silencio. Ahí los habéis escuchado, me gustaría que ganara Holanda, la verdad, porque aparte de ser europeo, me ha gustado bastante el torneo que han hecho, lo han hecho muy bien, además que Holanda la verdad que ha perdido 3 finales en lo que viene siendo el fútbol masculino y me gustaría que por lo menos el femenino pues ganaran un Mundial para ver simplemente como queda la estrellita en su pecho, nada más, en el escudo y aparte de lo que he dicho anteriormente que el torneo que han hecho ha sido increíble. Aquí estamos viendo la foto de la final de la actual campeona del mundo de Estados Unidos que hoy buscará su cuarta estrella y aquí está Holanda que buscará su primera. Creo que es la actual campeona de Europa en lo que viene siendo el fútbol femenino. No sé cuándo estéis viendo este vídeo, yo lo estoy grabando el 7 de julio así que probablemente lo estéis viendo antes, después o el año que viene. Pero bueno, lo importante es que pongáis por los comentarios qué os ha parecido este Mundial, si lo habéis visto, cuál es vuestro favorito, quién queréis que gane o si no, pues simplemente lo que queráis. Así que nada, estoy comentando por encima, ya lo digo, voy a dar mi opinión la verdad ha sido un Mundial bastante bonito. He visto no todos los partidos, pero sí que por lo menos la mitad de partidos del campeonato sí que me he visto, sobre todo he seguido a España. España que desafortunadamente cayó en octavos de final frente a Estados Unidos, el rival que ha llegado a la final. Si habéis escuchado algo ha sido el WhatsApp que me acaban de hablar, obviamente no lo voy a mirar, pero lo dicho, España cayó muy pronto, pero sí que es verdad que es la primera vez que pasan a octavos de final, nos tocó el campeón del mundo, perdimos por dos penaltis que hicimos un partido muy bueno, yo creo que incluso mejor que Estados Unidos, pero a veces el fútbol es así y no hay más. Para mí el segundo penalti no fue, pero quién soy yo para decir que no, ¿sabes? O sea, yo tengo mis opiniones pero en realidad el árbitro es el que decide y se acabó. Así que nada, lo dicho. Holanda que batió a Suecia para estar en la final y Estados Unidos a Inglaterra. Inglaterra que falló un penalti clave porque si no, lo más seguro es que hubieran ido a la prórroga y quién sabe lo que hubiera pasado, también le anularon un gol. O sea, que quién sabe. Estados Unidos que se ha metido en la final, segunda consecutiva, cuarta en su historia bueno, quinta creo, porque perdieron contra Japón en 2011. Me he informado antes de hacer este vídeo, obviamente y pues eso, Holanda es la primera y por cierto, tercera, o sea, como tercer clasificado el bronce se lo ha llevado Suecia, que ganó 2-1 ayer a lo que viene siendo Inglaterra. Inglaterra que repite como el año pasado en el masculino, es cuarto y también lo es en el fútbol femenino. Así que, pues bueno, enhorabuena. No es fácil, voy a decir difícil, ¿sabes? No es fácil llegar a lo que viene siendo un tercer puesto y yo a una semifinal. Obviamente, creo que el partido del tercer puesto no le gusta jugarlo a nadie por cierto, una buena Argentina también, que ha sido tercero de la Copa América lo que pasa que la expulsión de Leo Messi, pues, no me parece justa, pero bueno, lo que hay estamos aquí para hablar del fútbol femenino, no del masculino, así que no me voy a enredar aquí estamos viendo que el partido, pues, para mí, pues, me resultó bonito, la verdad bastante reñido y vais a ver, pues, más del partido, obviamente. Lo que estaba diciendo Alemania, que era también una de las grandes favoritas, cayó frente a Suecia el rival que venció Holanda y aquí estamos viendo el golazo que marco, creo que con la puntita entra el balón, le damos ese toquecito que hace que, pues, entre el balón, así que primer gol de la final 0-1 ojalá, ojalá ver este este resultado y vamos a ver la repetición, la verdad que creo que es uno de los goles más bonitos que he marcado en un FIFA aquí vamos a verlo repetido aquí estamos que con la puntita de la bota le damos al balón un toquecito y eso entra si no, pues, habría pasado creo que de largo o lo habría parado el portero, así que primer gol gol de Holanda lo he dicho, Alemania cayó en cuartos de final contra Suecia Holanda le ganó después y es que Alemania nos ganó 0-1 la fase de grupos por un fallo también defensivo bastante bochornoso, ¿no? pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? un fallo defensivo lo puede tener cualquier equipo pero bueno, es lo que hay luego Francia cayó 3-0 contra Estados Unidos también que Francia también era una de las favoritas obviamente es anfitriona así que los anfitriones siempre van con un plus de fuerza y Japón creo que perdió 2-1 contra Italia creo que fue contra Italia, a lo mejor me equivoco pero Japón que tiene un mundial, me esperaba más de Japón la verdad y Noruega también cayó Noruega no sé contra qué equipo cayó creo que pues no me acuerdo, la verdad no me acuerdo en absoluto creo que fue contra Alemania en octavos o es que no lo sé, lo siento mucho o Inglaterra, no lo sé luego lo miraré si no por los comentarios si lo sabéis y demás sé que la mayoría de gente que va a ver este vídeo no ve el mundial femenino yo llevo viéndolo desde 2015 en Canadá si es verdad que no lo vi tanto porque también España cayó en fase de grupos y demás pero este sí que lo he seguido más además que ha sido en Europa ha sido pues para el horario pues ha venido súper bien porque en Estados Unidos juegan a eso de a las 3 de la mañana y a las 3 de la mañana no me voy a poner a ver un partido no sé que sea la final del mundial o juego España algo importante obviamente pero dicho aquí ha sido por la tarde tarde-noche y ha sido un horario bastante bueno ya veremos el mundial de 2023 donde es espero que España pues haga un mejor papel pero aquí ha dado la talla aquí estamos viendo el empate de Estados Unidos me relajo bastante en defensa y pues me hacen daño me hacen sangre y es lo que hay aquí vemos el empate de Estados Unidos lo dicho me gustaría que ganara Holanda porque me ha gustado mucho la he seguido desde la fase de grupos y la verdad que me ha gustado bastante como juegan las holandesas como es su juego la verdad que nunca se rinden y ya lo vimos en la prueba aunque estén destrozadas pues siguen ahí y eso es lo importante en el fútbol tienes que tener garra y y jugar obviamente con el corazón también y eso se nota bastante aquí teníamos una clarísima en el minuto 84 que no sabemos aprovechar aquí estamos viendo la repetición que era Cañito y pues el balón que se va afuera el efecto óptico parece que es corner porque parece que la toca el portero pero no saque de puerta y a seguir jugando obviamente pues el partido lo he puesto por el día porque se va a jugar a las 5 de la tarde yo no estoy muy no me convence mucho la idea de que las finales sean a las 5 de la tarde porque me gustan más que sean de noche o por lo menos en el anochecer y que del primer al segundo tiempo en el descanso ya se haga casi de noche pero bueno ya veremos lo que ocurre de todas maneras creo que el tiempo no va a acompañar creo que va a estar nublado va a haber lluvia así que va a condicionar bastante el terreno de juego y el partido de por sí aquí estamos viendo pues los últimos minutos del partido porque parecía que íbamos a ir a la prórroga y efectivamente pues vamos a ir a la prórroga porque falta un minuto no íbamos a tener ocasiones claves más bien Estados Unidos la podía tener pero aquí pita al final el árbitro o la árbitro mejor dicho así que pues vamos a la prórroga lo que más me ha sorprendido de este mundial es que ha tenido bastante apoyo y me gustaría que tuviera más apoyo porque el fútbol femenino al fin y al cabo es fútbol al igual que el masculino pero no tienen pues el mismo apoyo no cobran lo mismo no tienen tantos derechos televisivos y eso pues llega un momento que a lo mejor pues bueno a lo mejor no en mi opinión pues deja que desear bastante ¿no? porque al fin y al cabo es un deporte sea masculino sea femenino los deportes femeninos en las olimpiadas son seguidos por muchísima gente por qué no el fútbol por qué no el básquet el tenis se ve igual o sea que no sé yo creo que entre todos de aquí a 10 años podemos hacer que el fútbol femenino aumente muchísimo su valor y visualización aquí estamos viendo una falta que fallo pero mirar el rebote y mirar ese palo ese palo que le ha podido dar un mundial a Holanda y a partir de aquí pues empezamos a apretar a partir del minuto 98 apretamos muchísimo porque hemos tenido el gol ahí por lo tanto sacamos este centro que da en la espalda de una defensora de Estados Unidos y hacemos el 1-2 que nos puede dar el mundial yo voy a poner esta porra este resultado esta apuesta como posible a mí me gustaría que ganara Holanda pero yo creo que lo van a tener complicado obviamente Estados Unidos pues tiene mucha más experiencia de cara a finales puede que gane Estados Unidos a mí me gustaría que gane Holanda porque obviamente quiero que también salga un nuevo campeón siempre me gusta que gane el más débil a no ser que juegue mi selección obviamente pero lo dicho a mí me gustaría que ganara Holanda lo va a tener complicado si va a poder lucharlo también Estados Unidos no ha hecho su mejor mundial ha sangrado ha sufrido contra España contra Inglaterra contra Francia no porque le ganó 0-3 así que yo creo que que Holanda puede tener oportunidad si aguanta los primeros 10 minutos que Estados Unidos suele marcar ahí yo creo que pueden controlar bastante el juego y pueden tener sus ocasiones aquí estamos viendo hablando de ocasiones esa falta que da el larguero un palo y un larguero hemos tenido en este partido estábamos ya en el 108 quedan 12 minutos para el final y aquí estamos viendo otra ocasión clara que se va fuera ahí habíamos tenido el 1-3 y el gol de la sentencia me estoy quedando pues sin boda la verdad porque ayer fui a lo que viene siendo la Dreamhack que en unos días tendréis vídeo que es un evento de videojuegos y tal de sports y obviamente pues hacía mucho calor y pues se puso a llover y obviamente el contraste de las temperaturas de golpe pues afecta bastante y a lo mejor puede que me haya resfriado un poquito pero bueno la verdad que también vino bien porque estábamos casi a 40 grados y te imagínate porque donde se hace la Dreamhack que es la feria de muestras de Valencia y hay unas cuestas increíbles sobre todo cuando sales a comer cuando luego vuelves a a ir para allá que te caminas un kilómetro por lo menos yo o más de un kilómetro y hace muchísima calor a las 2 de la tarde 40 o 41 grados pues llega un momento que parece que te estás muriendo de calor pero bueno últimos minutos del partido aquí estamos viendo que la recogemos no perdemos la posesión y aquí termina el partido llegamos a la prórroga llegamos al 120 pero ganamos 1-2 este va a ser la apuesta del resultado mi porra 1-2 que gana Holanda ojalá sea así mucha suerte a los dos equipos también obviamente y hablemos lo que ocurra yo la verdad que me gustaría que hubiera un juego bastante bonito a mi me gustan más bien los partidos largos pero que ambos equipos tengan sus oportunidades que hagan merecimientos para ganar y que gane el mejor obviamente si llegan a penaltis pues a penaltis espero que sea un partido bonito que no sea aburrido la verdad que a mi la final de la Champions me parecía un partido súper aburrido que si no llegase por ese penalti pues a lo mejor habrían cambiado las cosas no me gustaría que fuera así me gustaría que ambos equipos tuvieran hasta el final oportunidades y expectativas grandes de cara a su juego para ganar y a partir de ahí que gane el mejor quiero ver un brillante juego la verdad si no gana Holanda pues eso que he dicho que gane el mejor haciendo meritorio su copa del mundo ya que estamos viendo Holanda levantar la copa por primera vez en su historia la portera con las jugadoras enhorabuena por lo menos en el FIFA hemos ganado el mundial así que pues este será el resultado y el resumen lo dicho dentro de unos días tendréis vídeo de la Dreamhack también seguiremos con la serie de FIFA y a lo mejor esta tarde sobre las 6 7 de la tarde hago un directo de lo que viene siendo el pronóstico para la copa américa ya veremos si puedo si no pues pues nada así que ya veremos si tengo hueco y tengo tiempo para hacerlo si tengo tiempo pues obviamente lo veréis si no pues mucha suerte a Brasil y a Perú me gustaría que ganara Perú así que mucha suerte aquí estamos viendo la celebración la verdad que FIFA se lo ha currado lo que pasa es que me gustaría que hubieran estado los marcadores del mundial como hicieron con el de Rusia o también que estuviera el torneo completo pero bueno aquí queda el partido bueno el partido la celebración muchísimas gracias a todos por haber visto este vídeo estamos viendo la foto si os ha gustado podéis apoyarlo con un like con un comentario con una suscripción y nos vemos en la siguiente un saludo a todos cracks